En las dependencias hay malos manejos. Los programas bajan al que se da el moche, al compadre de Julano. Yo se los he dicho, vea, un campesino pide una traila, pide un semental, un campesino, un ganadero de baja escala, nunca lo apoyan. Llegan a alguien y piden un riego, piden unas bodegas de dos, tres millones, los apoyos fluyen. Y acá no, porque el campesino pobre, el bajo, no tiene para el moche. Sí hay corrupción, siempre ha habido corrupción, siempre ha habido preferitismo ahí en Zagarpa. Entonces, este, ¿ese tipo de programas son solamente con moche, con dinero? Sí, los programas, los folios, todo lo que es, es con moche. Toda la gente lo sabe, toda la gente lo sabe que tienes que dar un moche, pero el campesino, si no tiene para comprar una cultivadora, ¿cómo te va a dar un moche? Te dan 15 mil pesos, te están pidiendo 5, le sale más caro. Entonces, por eso, el campesino, el campesino que tiene poco, nunca accede a esos apoyos. ¿Qué se puede hacer en esos temas? Pues yo creo que deben de depurar, de depurar ahí, porque en la Zagarpa hay viejas costumbres, que ya hay mucha gente que ya le sabe, ya le sabe a los apoyos, te los condicionan, te lo voy a dar, me das tanto. Yo pienso que hay que empezar a revisar a todos los que trabajan ahí, porque sí hay mucha corrupción ahí. En Guadalupe, Victoria, el tema Zagarpa, el tema Procampo, ¿cómo está? Aquí, como te digo, ya está, estos días, tiene como dos días, ya empezó a fluir el Procampo. Ya ahorita la gente, gracias a Dios, está llevando su Procampo, está fluyendo, ya hay fondos, ya se ve más movimiento. Parece que ya vamos empezando bien, ojalá y siga saliendo más, hay muchas personas que faltan. No sé qué porcentaje del Procampo haya salido, pero esperemos que siga fluyendo para que haya movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!